de mi sonrisa chicos, de mi sonrisa, la sonrisa que yo tengo, la sonrisa que yo tengo, la sonrisa que yo tengo familia, pues no saben por qué, en serio no saben por qué, pregúntenme para qué ojo, él me va a responder todo lo que quiera, pues bueno familia bonita como están, como les va señores, pues aquí ya saben que tema nos va a importar, sean bienvenidos a esto que se llama anti-escal, el chapo de que no, pues este es un ganar, un spin off, por decirlo de cierta manera, de lo que vendía haciendo en Pimón Escarcha, y claro me han hecho una sena obscena, pero bueno, no importa, no importa lo que me digan, no importa lo que hagan, pues el señor Juan Escarcha me dejó encargado porque ahorita, pues bueno como saben, por el tema que dice allá arriba, allá arriba está el tema, pues yo veo el derecho, pero pues dice que ya sale el tema, y bueno, por el tema que dice allá arriba, y bueno, pues yo creo que, ah, una llamada, una llamada en esta hora, una llamada, Dios mío, qué digo, sí, bueno, bueno, ah, bueno, como va acá señora, sí, 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 no te preocupes, no te preocupes, a poco, a poco ya cambiaron el diseño de YouTube, a usar que el título, el título ya está de acá abajo, igual el botón de suscribirse, muy bien, y la actividad de los videos anteriores que hemos subido, está acá al lado, ¿no? al lado del cuadrito de donde esta el video ah si lo veo muy bien lo veo claramente para alla arriba aca vean chicos no lo puedo enfocar porque seria como regla de la empresa de youtube si no se preocupe yo le digo a su nieto que es porno no se preocupe si lo voy a decir claro claro no se preocupe bueno bye ah y por cierto su operacion de la pierna o a la le vaya bien muy bien gracias pues bueno segun lo raro fue que me hablo la abuela de Juan Escarcha esto es raro pero en fin con la fuente confiable que nos han dado a que parecer han cambiado el diseño de youtube otra vez como saben cada sexenio cambian el diseño de youtube no? pues ya saben cambian los gobiernos y tienen que cambiar todo sube el gasolinazo sube todo en este mundo mundial y bueno tienen que cambiar también el diseño asi que aqui abajo por lo que dice el titulo obviamente sabran que vamos a hablar de Manny Pacquiao y de por supuesto Juan Manuel Várquez familia que pues este sábado este sábado no el dia que lo hayan visto saben que noqueo si lo noqueo a Pacquiao despues de tres años despues de tres peleas bueno una robada y la otra dos en la cual es Pacquiao si le digan toda tu ya sabes no? pues obviamente era justo y le hicieron mucho hacer la revolución y ganó Márquez claro que si que familia y pues acá vamos a hacer la crónica vamos a hacer una crónica de lo que viene siendo esto de Pacquiao Márquez numero 4 la cual le entrega la ultima entrega y era justo que ganara no? pues no esto no es un solo éxito sobre los mexicanos es un éxito latinoamericano porque como sabemos bien Pacquiao es de Filipina y alla de los filiputenses obviamente entonces pues bueno saben bien que alla pues un chido pa los dos no? pues son chinos alla saben que viene siendo de Shanghai China de Alasingai China y pues bueno pues claro que tenia que ganar pues una vez en su vida Márquez no? wow que impresion la verdad asi que bueno familia vamos con el cuarto round de esta vez asi que bueno el primer round bueno como vieron al principio mal que se vea pues como el dio confiado pues tenia mucho entrenamiento pero al parecer a la hora de la hora a la hora del desquife pues bueno se trastabello hubo raro en que se iba a caer el hombre y claro llego llego esa vez que Pacquiao pues bueno lo llego encerrada en una esquinita allá lo 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 a lo arrincon allá de esquina y claro ahorita vivo la gente la malpensado los los ya saben no? pensaron que iban a dar su besito su besito de la buena noche como diria Topolillo tanto Podillo digo alguna vez pues que iba a dar su besito de la buena noche pero no señores señores no era para eso ni para darle consejo mucho menos pues si no pues claro para que fue para darle unos buenos cartes no? y claro pues se vio que madre que ya iba a perder hasta que llegó señores hay mayuria los chicos allá de la casa ya que estoy impresionada con esto puedo ver que llevo el 4 round si? el 4 round donde pues Pacquiao le rompió le padeció el tabique a Máquez haciéndole rompió la nariz y claro yo como doctor tengo que pues supervisar eso claro yo soy psiquiatra pero pues claro la nariz va casi cerca del cerebro claro que eso pues llega a a desconectarlo pero claro Máquez Máquez no no señores señores no se rindió a atacar a la lucha hasta que por fin por fin señores señores llegó la hora de la benedad señores de la benedad como llegue a Santa Nilca marco benedad pues si eh te llegó el 6 round y ahí señores yo escribí la historia a un momento ya estaban a punto de dar el 5 4 3 2 1 para que se acabara la lucha y señores señores Pacquiao se entre uno y se la dejaron caer pues claro pues no le dieron un gran derechazo y quebrazo o patadón pues hasta que vendiera le dieron una gran gran gol de aquí a la quijada hace una parte de acá voy a la quijada y pues hasta allá se fue vi estrellita incluso pero y se fue como por 2 minutos en esos 2 minutos contaron hasta 10 y no no se levantaba el hombre claro no se levantaba el hombre y su mujer señores su mujer familia bonita que nos estaba viendo en este momento su mujer claro impresionada pues salió llorando porque pensaron pensó toda la gente que se había muerto claro los filipinos pero los milicranos claro estaban felices estaban enormemente agradecidos con más de que porque había ganado pero yo me pregunto en estos 2 minutos que habrá pasado un pacheado a lo mejor no se fue a visitar San Pedro y no 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 San Pedro no San Pedro el barbudito 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 no San Pedro el infante claro señores señores claro que lo fue a visitar allá al cielo y pues platicaron unos 2 minutos y regresó al cielo y regresó a la tierra pero ya para que regresarla señores ya para que regresó si ya le hayan mandado hasta bien e incluso como dicen los buenos carones le pueden muerder hasta mil y no se iba a levantar pero claro regresó a la tierra pero ya era demasiado tarde Marquez le había ganado con un knockout enormemente hasta que bueno pues ya saben ¿no? este la mujer se calmó y pues si todo fue un show fue un drama como tal como una telenovela de esta de Televisa ¿no? porque saben que Televisa es una novela entonces pues señores y señores esta fue la crónica de lo que vendría siendo verdad la lucha entre Paqueo y Marquez la cuarta y última lucha incluso hasta sus hijos los hijos de Marquez le habían dicho que se tenía que retirar hasta que le ganara Paqueo dicho y hecho le ganó ayer y bueno hasta ahora no sabemos si se va a retirar o va a seguir adelante incluso una vez el canelo el canelo el canelo el dijo que quería quería pelear con Marquez y claro todo el mundo quiere pelear con Marquez pero ya después lo de ayer una familia y aquí no va a querer pelear con él ya ni siquiera su mujer va a querer pelear con él por el golpe que le dio así que bueno a todas las mujeres bonitas que están viendo este video a su marido la próxima vez que le vaya a decir algo nomás denle un salto un salto puñetazo en la varilla y ahí va a quedar muerto por dos minutos para que se le quite si o si no póngale un caldo el cangrejo para que se le quite eso así que bueno chicos bueno familia bonita aquí nos despedimos y pues nos vemos muy próximamente con otra cosa no esto fue todo yo soy el Dr. Fantas y hasta luego y nos vemos la próxima vez así que ya pueden ir comiéndose la ulla porque lo próximo sábado si el sábado el sábado 15 de diciembre señores y señores va a ser otra lucha Javier Suarce contra el no se quien rayo pero está bien el filipino capaz que le van a manejar papear otra vez porque lo voy a ganar pero bueno nos vemos cuídense mucho y hasta luego y bye vámonos ya no hola pues si bueno el video anterior que acaban de ver bueno es el último video pero no no del canal no piensen mal eh me han llegado críticas acerca del canal de parte de gente que me conoce que me conoce pero bueno no importa así que como les decía el video anterior que acaban de ver es el último video del canal porque bueno nos vamos de vacaciones primos escarcha y antes escarcha o pues por consiguiente así que bueno nos vemos en el 2013 espero verlos ahí en antes escarcha y primos escarcha aquí abajo en la descripción bueno no se si con el nuevo diseño de youtube no se donde rayas esta en la descripción del video pero bueno en alguna parte de la descripción les voy a dejar el link para que vayan al canal de primos escarcha y el link para ir a bueno ver a los videos que hemos tenido aquí en antes escarcha así que bueno no me queda mas que decir que nos vemos el próximo año si dios quiere eh pues porfa si por alguna razón estas viendo este video después del 21 de diciembre bueno pues dale like para saber si sobreviviste al fin del mundo y pues asi como yo no pues saben que Chabel o Chuck Norris y yo vamos a sobrevivir claro para el fin del mundo asi que bueno denle like para saber que estan vivos todavia o para saber que sobrevivien y bueno no me queda mas que decir que Feliz Navidad y próspero fin del mundo 2012 nos vemos adios y y y y y y y y